Yo que tiendo al optimismo a riesgo de equivocarme, pues puedo decir que abrir mayo con la primavera, como las flores no estaría mal, ¿no? Confiemos. Pero vamos, lo importante y quedémonos todos y felicitémonos de verdad, que yo creo honradamente que han hecho muy buen trabajo los técnicos de uno y otro lado, que vamos de la mano, que la comunicación es diaria, que la limpieza ha mejorado, han mejorado las condiciones de la nave, los inspectores, que yo creo que vamos en muy buen camino. Y yo personalmente, si me lo permiten, estoy orgullosísima del transporte urbano de mi ciudad. No hay una ciudad de estas características que apueste tanto por el transporte urbano y que tenga una respuesta mayor en número de usuarios, porque estamos creciendo.